¿Qué tal mis queridos cracks? ¿Cómo están? Vaya gallito que me sale ahí ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un video rapidísimo Pero totalmente informativo El día de hoy salió toda la información que el nuevo PES 2020 tendrá Con lo que va a llegar a lo que vendría a ser consola Y próximamente también va a llegar a dispositivos móviles Así es que atentos con todas las licencias que en este caso este nuevo PES 2020 traerá En inicio tenemos los acuerdos de colaboración Tenemos ya saben al Bayern de Múnich, tenemos al Barcelona, tenemos a la Juve Y además tenemos a lo que vendría a ser en este caso el Manchester United Eso ya lo sabían Acá vienen los otros equipos partners Prácticamente el Arsenal, Schalke 04, Milan, Inter, el Monaco, Celtic, Rangers, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, Vasco de Gama Atlético Mineiro, Universidad de Chile, Colo Colo, River Play, Boca Juniors, Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario y Sport Boys Acá hay quizás dos nuevas incorporaciones que vendría a ser Universitario y Sport Boys Los demás yo creo que estaban Sí, no veo grandes cambios Sí se perdió la de Liverpool Pero bueno, no se incluyó a lo que vendría a ser el Manchester United Era una con otra Y ahora sí vamos chicos con los equipos que tendremos Y las ligas, cómo estarán conformadas Tenemos a los equipos en este caso de la Jupiler Pro League Ahí tenemos los equipos El Anderlecht, quizás el Hent y otros equipos Esta liga está completamente licenciada Eso sí hay que recalcarlo Tenemos la 3F Superliga Que en este caso también tenemos estos equipos Totalmente licenciada Y acá sí vendría a ser lo que vendría a ser Vendría a ser lo que vendría a ser La Premier League La Premier League que tendremos acá Solo al Arsenal Y por acá está el Manchester United Totalmente licenciado Los que vean con el Atzerisco Y el número 1 Eso quiere decir que no está licenciado En su totalidad Pues no llegaron a un acuerdo Y por ello los equipos vendrán genéricos Lo mejor es que sí han colocado los nombres Los nombres que cada equipo debería de tener Por ejemplo acá aparece Leicester Everton Y ya no aparece el Man Red o Man Blue Y cosas así Eso es un punto a destacar Luego tenemos la segunda división de Inglaterra Que tampoco no hay ningún equipo Por lo visto que esté licenciado Y vendrán todos estos equipos Tristemente no tendremos lo que vendría a ser La segunda división de la Premier League Luego tenemos la Liga 1 Con Forama Que es la Liga de Francia Totalmente licenciada No hay grandes cambios Todos los equipos están licenciados El PSG Está el Monaco El Bordeaux Y otros equipos El Reims también Y bueno no hay grandes cambios La Dominoli 2 Que en este caso es la segunda división de Francia También está completamente licenciada Con todos sus equipos No hay tampoco grandes cambios Pasamos rápidamente a la Liga En este caso de A la Serie A Team Que en este caso vendría a ser el La de Italia Pero acá si hay una sorpresa Porque supuestamente Dijeron que Iba a venir la Liga Completa Bueno no anunciaron Que iban a estar todos los equipos Solo anunciaron En este caso Que íbamos a tener El trofeo El logo De la De la Serie A Y cosas así Pero en este caso Vemos que acá Aparece un equipo Que no está licenciado Que es el Brutie Brutie Bueno Bueno Ahí el equipito Bueno no creo que A pocos Los hinchas Yo creo que deben estar ahí Un poco furiosos Pero bueno A nosotros los de Sudamérica Casi no No jugamos con ese equipo Y luego los demás equipos Si lo tenemos licenciados Ahí está La Sampdoria El Sassuolo La Juve Pero un equipo No está con licencia Pero bueno 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 Vamos con la segunda División En este caso De Italia Y acá si chicos Acá si Todos pensábamos Que iba a venir Una segunda división De Italia Pero tristemente No va a venir O sea Prácticamente Todos los equipos Son genéricos Ahí está El BK Red Blue Y no vendrá O sea Prácticamente No vendrá Y acá es una gran decepción Porque muchos decían Que querían La segunda división De Italia Y cosas así Pero bueno Eso es lo que Konami Tiene Luego tenemos La Liga Holandesa La R Yo no puedo pronunciar Ahí La Liga Holandesa Que tiene al Ajax Y prácticamente Está licenciada No hay grandes cambios Liga licenciada La de Holanda Pasamos rápidamente A la Liga de Portugal Que todos los equipos También están Prácticamente Licenciados Seguimos avanzando Con la Liga Rusa Nuevamente Totalmente Licenciada Va a estar Esta Liga Y bajamos Ahora con la La siguiente Liga Que en este caso Sería la Ladbrox Premiership Que también Estará totalmente Licenciada Con el Celtic Con el Rangers Y con todo O sea Prácticamente Vamos a tener Una nueva Liga Prácticamente Licenciada Y prácticamente Se me ha pegado Prácticamente Ya digo Todo Luego tenemos La Liga Española Con el Barcelona Nada más Licenciado Y no hay otro Solo es el Barcelona Los demás equipos Todos son Genéricos No hay nada Sevilla Nervión Dice Valencia Madrid Chamartín Madrid Bueno Esto que es Bueno al menos Los nombrecitos Ahí ya te Vas a poder Distinguirlo A los equipos La segunda División Española Tampoco No hay ningún Equipo Licenciado Todos los equipos Prácticamente Son Genéricos Luego tenemos Otra Liga Que en este caso Es la Raiffeisen Super League Que tenemos Al Bacer Lugano Y el Zurich Que también Está totalmente Licenciada Tenemos la Sport Toto Super League Que también Tenemos Todos estos Equipos Licenciados Liga Completa Licenciada Y tenemos Otros Equipos Europeos Que en este caso Ustedes pueden ver Acá el Bayer De Múnich Bayer Leverkusen El Schalke 04 El Schalke Tardones Y hay otros Equipos Que en este caso No vendrán Completamente Licenciado Esto de los Numeritos Ya les comentaba Que cuando tenga El Atzerisco Y el Número 1 Es porque No está Licenciado Con el Número 2 Parcialmente Está Licenciado Y veremos Que cosas Pueden Haber Luego Chicos Tenemos La Super Liga Argentina Que todos Los equipos Están Prácticamente Licenciados Solo La Super Liga Pero no Han Hecho Contratos Exclusivos Con cada Equipo Eso hay Que siempre Decirlo El campeonato Brasileño Ya saben Que está Completamente Licenciado Y tenemos Equipos Partners Como el Flamengo Vasco Da Gama Entre otros Luego Tenemos La segunda División También De Brasil Que aparece Por primera Vez Y tenemos Lo que vendría A ser El campeonato Chileno También Completamente Licenciado Con el Audaz Italiano Unión La Calera Unión Española O de Chile Y otros Equipos Y los Otros Equipos Latinos Entre comillas Licenciados Sería El Alianza Limes Sport Boys Sporting Cristal Y Universitario Estos Equipos Cuatro Equipos Más Resaltantes Del Perú Luego Tenemos La SF Super League Que también Lo tendremos Totalmente Licenciada La Toyota Tey También Con todos Los Equipos Licenciados La AFC Champions League Ya saben Que es La Champions League De Asia También Completamente Licenciada Con el Locomotiv Luego Vamos Aca Que nos Aparece Que Todo Lo que Les Mostre Va a Venir En el Primer DLC En el DLC 1.0 Osea Cuando se Lance El juego Va a Venir Todo Lo que Les Estoy Mostrando En el Juego Que Ustedes Compren Les Va a Venir Ahora Con respecto A selecciones Nacionales No hay Grandes Sorpresas Aunque Nos dice Que La Hungría Islandia Islandia Luxemburgo Y Montenegro Pues no Van a Tener Nada No Va a Tener Ni Jugadores Originales Ni Nada Es Lamentable Pero Bueno Eso Es Lo que Hay Luego En África Pues Tenemos A Algeria Que Algunos Jugadores Si Vendran Parcialmente Camerún No Va a Venir Nada Egipto Nada Gana Nada Marruecos Nada Casi Digo Moroco Sudáfrica Nada Y Lo Clásico Siempre Estos Jugadores Siempre Han Venido Genéricos Así Es Que No Hay Sorpresa En Centroamérica Si Es Una Gran Decepción Chicos Porque Por Ejemplo Costa Rica Honduras Jamaica México Panamá Y Estados Unidos Hay Algunos Equipos Que Si Tendrán Los Jugadores Originales Pero Otros No Así Es Que Uff Chicos Y En Sudamérica Ni Les Cuento Porque Perú Chile Brasil Y Argentina Si Está Licenciado Con Todas Sus Equipaciones Pero Bolivia Ecuador Colombia Paraguay Uruguay Venezuela Algunos Vienen Parcialmente Licenciados Otros Definitivamente No Viene Nada Bien Hacia Oceanía Pues Tenemos Australia China Bueno Y Todos Los Que Ven Acá Si Hay Un Montón De Equipos Que Van A Venir Genéricos Y Todo ello Así Es Que Cracks Esto Es Lo Que Tenemos Prácticamente Ustedes Van Viendo Como Konami Está Ya Colocando Toda Esta Información Para Que Ustedes Lo Sepan Y La Lista De Estadios Que A Muchos Les Importaba Vamos A Tener Prácticamente Casi 50 Estadios Yo Conté Tenemos El Allianz Arena Allianz Park Allianz Stadium El Estadio Ya Saben Del Bayer El Estadio Del De La Juve El Estadio Del Corintia No No Del Corintias Perdón Del Palmeiras Del Corintias Del Cap Nose El Park De Quip Este Estadio Este Estadio No Lo Conozco Pero Lo Vamos A Sacar Rapidísimo ¿Cuál Es El De Quik? Ah El Estadio Del Feyenoord Bueno Bueno Ahí Tenemos El Estadio Del Feyenoord El Monumental El Del Arsenal Ahí Tenemos El Estadio De Boca El Estadio De Alianz El Estadio Colo Colo El Estadio Bayer del Río El Cicero De Toledo Esto De Que Equipo Es Lo Vamos A Revisar Rapidísimo A Ver Quiero Ver De Que Estadio Ese Es El Estadio De Ah Bueno No Lo Conocía Con Ese Nombre El Estadio Del Sao Paulo Bueno Bueno El Maracanajo Al Valade El Estadio Palestra Italia San Januar Urbano Caldeira Bueno Johan Cruyff Arena También El Ebrox Estadio Este Ebrox Bueno 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 Estadiazo El Old Traufort Ahí Tenemos Los Estadios Y Este De Acá El Beltín Sarena Vamos A Revisar Algunos Rápidamente Para Que Ustedes Lo Sepan Ya Haré Un Video Sobre Los Estadios Así Es Que No Hay Problema Es El Estadio De Turquía El Gran Municipal De Estambul Dice Acá Bueno 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 Ahí Tenemos Nuevos Estadios Y En El Pez Original Los Estadios Que Se Crearon Creados Por El Pez Tenemos Estos El Burge Estadion Y Ustedes Pueden Ver Ahí Todos Los Estadios Que Vienen Así Es Que Cracks Estos Son Los Estadios Que Tenemos Y Esta Es Toda La Información Que Konami Ha Colocado Y Que Tendremos De Arranque En El Juego Así Es Que Ya Con Esto Ustedes Van Falta Tampoco Viene La Liga Peruana No Hay Licencia Y Lo Que Si Me Ha Sorprendido Y Que No He Encontrado Chicos Es La Liga Colombiana Lo Teníamos Creo Que Se Ha Perdido Chicos Tal Parece Que Se Ha Perdido No He Dado Información De Eso Pues No Está Y Yo Creo Que Acá Los Colombianos Se Van A Rayar Demasiado Y Pues No No Tenemos A Ningún Equipo Colombiano Acá Ni Siquiera La Liga Aparece O A lo Mejor Se Me Saltó Y Ya Yo Lo Estoy Pechando Mis Queridos Cracks Esta Es Toda La Información Del Nuevo Pez Que Va A Tener Estos Son Todos Los Equipos Que Van A Venir Estas Son Todas Las Licencias Aclarar Que La UEFA Que Que Se Anunció El Día De Ayer Pues Va A Salir En Un DLC No Sabemos Que DLC Sea El 2 O El 3 Pero Ustedes Ya Lo Tendrán La Información En El Canal Conforme Vaya Saliendo Queridos Cracks No Olviden Apoyar Este Video Con Su Super Like Se Agradece Mucho Para Seguir Creciendo Gracias A las Más De Subtitulado Subtitulado